Y entonces, ¿qué te parece si preguntamos a mami y a papi? Oye, yo le pregunto, espérate, yo le pregunto, ¿la mami es bonita? Sí. ¿La mami es hermosa? Sí. ¿La mami es guapa? Sí. Sí, oye, la mami es guapa, entonces vamos a conocer a la mami, porque me han dicho que la mami... Uy, oye, ¿y cómo se llama la mami? Roxana. ¿Cómo se llama? Roxana. ¿Cómo se llama? Roxana. Usted, amiguita, ¿cómo se llama? Roo. 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 ¿Y el rock? No. Oh, ya, no. Roo. Roo. Roo y rock. Oye, ahí están mis amigos. Se llama Roxana. Roxana. Oye, Roxana, ¿baila o no baila? Baila. Sí, dice Roxana. Oye, me han dicho que Roxana tiene el cuerpo de Shakira. ¿Es verdad? Sí. Dice que ella tiene la cintura de Talía. ¿Es verdad? Sí. Oye, con ganas, pues. Sí. Sí, dice. Entonces, sin más preámbulos, vamos a conocer a la mamita. ¿Quieren conocerla? Sí. ¿Quieren que baile o que no baile? ¡No baile! ¡Ay, que baile! ¡Que baile! No. ¿Modelar? Comer, dice. Bailar, ya, bailar. Vamos a hacerle bailar. Vamos a hacerle bailar. Entonces, hemos preparado a empezar con ella. Va a ser un baile top. Un vallenato, un vallenato. Un vallenato, un vallenato. Entonces, la mamita va a entrar bailando. Mamita, de allá, nomás un pedacito, nomás. Entra ya para que... Pone la cansada. ¿Qué quieres tú bailar con ella? Dale. Pensé que tú querías bailar con ella. Dije, una gran amiga. Ahí está la amiga, ahí está la amiga. ¿Y a bailar de todo? De todo, ella, de todo, de todo. ¿De todo, mamita, sí? Pone la muda. ¿La canción de la muda? ¿Qué es la muda? Sí, es la canción. ¿Cómo así? Está de moda la muda. Sí. La verdad que sí. ¿Conocen la muda? Esa es la muda. ¿Conocen la muda? Ya sé. Ya bailó. Listo, ponme la música. Ay, ay, ay. Ok, a ver. Tres, dos, uno. Y la mamita viene. Ella del baño, pues. Y la mamita viene así. Y todos los niños y todos con las palmas. ¡Vamos! ¡Vamos, niños! ¡Vamos, chicas, las palmas! ¡A papito! ¡Vamos, mami! ¡Mami, ya estás joven! ¡Ey, vamos! ¡Ey, ey! ¡Oh, todavía puede! ¡Uh! ¡Ajá! ¡Eh, ey, ey! ¡Eh, ey, ey! ¡Eso! ¡Un aplauso para la mamita! ¡Auto! ¡Vamos! ¡La mamita lo va! Ella, ella tiene su estilo, ¿eh? Yo le hice así, pero ella no. Ella hace así. ¡Mami, muy bien! Así conquistó a su esposo Claro, le hizo así, así El colombiano Oye, el esposo está aquí Sí Oye, pero El esposo también tiene lo suyo Sí, también Él tiene el cuerpo de Asocioanegra Tiene los brazos del increíble jueves Tiene la espalda de Brad Pitt Tiene el trasero de Tom Cruise Y tiene la cara de Chupacabras Vamos a conocer al Papito sin más frágulos ¡Baila así! ¡Baila, que baila! ¡Que baila! ¡Que baila, que 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 baila, papá! ¿Ya ves? Él hace un pedido Así que él va a bailar ¿Va a bailar? Sí Pero los dos Un aplauso para los dos ¡La palma! ¡Tres, dos, uno! ¡Suelta la música! ¡Diepa, Celito! ¡Diepa! 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 ¡Pueve ese Colombia! Pues, 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 pues ¿Qué o qué? ¡Claro! ¡Vamos, Marte! ¡Vamos, Marte! ¡Vamos, Marte! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uh! Oye papita también